Bueno, estamos dejando el pueblo de Libby, Montana. Son las 8 de la mañana, hora de Miami. Hora del Este, debo decir. Y esas son las montañas. Así que por lo menos ya sé por dónde voy. Libby, Montana. Bueno, ahora voy a averiguar en el mapa si ya atravesamos la rocosa o todavía no la hemos atravesado. Y aquí estoy, hijo, porque ya me pegaré mi cafecito americano. Y me lo voy a seguir tomando ahora. Bye, cámara.